A un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras Mi nombre es René Domínguez Calona Y a continuación te presento esta buena opción Que es una pantalla Smart TV Samsung de 55 pulgadas Tipo LED Y tiene una resolución 4K Su modelo especifico es UN55NU7090FXZX Y bueno, esta La experiencia que les quiero comentar Es que aproveché La época del Buen Fin Y compré el 17 de noviembre del 2019 Esta pantalla Se me hizo muy, muy, muy económica Si hay de cierto que en el Buen Fin Hay buenas ofertas Y también no las hay Es cuestión de irle buscando Irle investigando En este caso esta pantalla Yo la compré en Electra.com Y al revisar el modelo Siempre lo busco por el modelo especifico Lo busco Lo rastreo en otras páginas Como Mercado Libre Coppel Walmart Ebay Amazon Diferentes Y bueno Rastreo Y trato de verificar El precio en el que se encuentra En el que oscila Entonces más o menos Hay un rango en el precio En el que oscila Pero realmente esta Esta pantalla Smart TV Se me hizo Demasiado barata Demasiado económica En el Buen Fin Su precio Ya al final Fue de $7,199 En el Buen Fin Originalmente su precio En la tienda lo manejaban En $19,000 Hoy Día 25 de mayo Del 2020 El precio actual Que tiene esta pantalla Es de $12,000 En la misma tienda Y en otros lados Tal vez más caro O más barato Pero Aún así Hoy en día Sigue habiendo Una diferencia De $5,000 Es demasiado Entonces Creo que se me hizo bueno No necesitaba comprar Una pantalla La verdad Pero bueno Se me hizo bastante económica Y dije bueno Ok Vamos a comprarla Y bueno Mi experiencia De comprar En Electra.com Es No la fui a recoger En tienda Sino Me la trajeron Directamente a mi domicilio Tardan alrededor De 10 días Y llega empaquetada Cerradita La sacas Y funciona Ya si tiene algún problema Pues ya lo checaremos Con garantía Pero bueno Se me hace una buena opción Aprovechar Esos momentos Que tienen Que nos darán Durante el año Las tiendas Como el buen fin En este caso Hoy en día Está el hot size Para poder comprar productos A buen precio Y bueno Dentro de las funcionalidades Que tiene Bueno Es este control Tiene este control Muy bueno Y tiene menos botones Se me ha caído varias veces Y sigue funcionando Podemos conectarle A esta pantalla Vía USB Le podemos conectar Teclado y mouse Y literalmente Es una computadora Se puede conectar Se puede conectar por cable O de manera inalámbrica A internet Se puede instalar Diferentes aplicaciones Ahí tenemos Youtube Netflix HBO Claro Video Y una de las que Son nuevas para mí Y una de las que son nuevas para mí Es Facebook Watch ¿Qué más? Tiene para ver televisión abierta Tiene para instalar más apps Tiene para buscar Tiene este como explorador de Windows El explorador de internet Que es este Es muy lento Pero sin embargo Funciona ¿Qué más? Podemos cambiar la configuración Tiene notificaciones Y bueno Sobre todo La resolución Es muy muy buena Es 4K ¿Qué más? Se puede conectar La memoria USB Para poder ver películas Puedo conectar Una laptop Con la pantalla Y se vinculan Pero transmite La imagen Bien inalámbrica No es necesario conectar Lo hace a través de la red También se puede controlar La pantalla A través de una aplicación Que se llama Samsung Teams Que se instala en el celular Y puedes controlar La configuración De la pantalla Tiene otras funcionalidades Que ya obviamente Son de las demás Smart Que es Como por ejemplo Estás viendo Un video en el celular Lo puedes pasar Que ese video Se empiece a transmitir De acá Y bueno ¿Qué más? Pues es una buena pantalla Se me hace una buena pantalla No es la mejor Como hay otras mejores Pero también son más caras Que son pantallas curvas O tipo QLED Que se le llaman Y bueno Diferentes funciones Ya con interferencia artificial Pero bueno Al menos esta pantalla Tiene buen precio Con respecto a las características Que tiene Y con respecto Al momento En el que se compra Repito nuevamente Bueno Ojalá Que aprovechen Las ofertas Del buen fin Y bueno Ya sé que algunas Son ofertas Y algunas otras no Pero al menos En este caso Si Fue una buena inversa Para mí Y bueno Espero que Les haya servido Esta información Suscribanse Suscríbanse Comenten Si tienen alguna duda Denle like este video Y compartan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!